Escribeme la carta de amor por favor y con eso no te olvides de mi Los días se me van, se me van, si tu pensión no está para serme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tu eres el amor de mi vida, me voy a tomar en la de ser Juro con el cuerpo y el alma quiero verte volver Escribeme Escribeme la carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estés aquí Escribeme Escribeme la carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando estés aquí Escribeme la carta de amor por favor y con eso no te olvides de mi Los días se me van, se me van, si tu pensión no está para serme feliz Quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me voy a tomar en la de serme Escribeme la carta de amor que me ayude a vivir Escribeme la carta de amor que me ayude a vivir Escribeme la carta de amor que me ayude a vivir cuando estés aquí Escribeme la carta de amor que me ayude a seguir cuando estés aquí Escribeme la carta de amor que me ayude a vivir cuando estés aquí Un saludo para el poderoso Bueno, Luisito Noceto Marino William Esta vez vamos a poner el carro